Esta vez en Santa Tecla fue allanada la vivienda de un cabecilla de una estructura terrorista de la Libertad, Carlos Mancilla, alias El Flaco. En el lugar encontraron enterrados dentro de tubos PVC más de 161 mil dólares. De estos 156 mil dólares los hemos encontrado enterrados en una caleta y el resto se han encontrado en algunas habitaciones, haciendo un total de 161 mil dólares. El procedimiento también permitió la incautación de varias porciones de cocaína y otras drogas, valoradas en 25 mil dólares. El pandillero fue detenido por orden judicial, por extorsión y homicidios. En el allanamiento además fue capturada Xiomara Hernández, compañera de vida de Ramos Mancilla. Ella enfrentará la justicia por lavado de dinero, tráfico de droga, conducción ilegal de arma de fuego y contrabando de mercadería. Este procedimiento se ha desarrollado también una incautación de mercadería de dudosa procedencia, así como también de un arma de fuego. En un hecho similar, el miércoles pasado, Melquiseded Medrano fue detenido con 31 mil dólares en efectivo en una mochila. Con estos procedimientos y capturas, las autoridades reiteran su compromiso por combatir el accionar de las estructuras criminales. Edgar Jurado, Telenoticia 21.